Muchas gracias, Marc. Quiero hablar entonces de cuál sería el impacto de los resultados de UNE en el grupo EPM si mantenemos las cosas como están. Y otra vez, yo quiero resaltar que la empresa está bien, sus resultados operativos son muy importantes, participación de mercado es realmente buena en los negocios donde tiene fortaleza, adicionalmente la licencia de 4G que ya tiene le da un atractivo especial y operativamente la empresa va bien. Sin embargo, como ya vimos también en la presentación de resultados del presidente de UNE, la construcción del negocio de movilidad genera pérdidas contables y es una realidad que no podemos desconocer. Comcel generó 10 años seguidos pérdidas contables significativas en la construcción de su negocio de movilidad. Entonces, una realidad en el plan de negocios de UNE para construcción de movilidad, como empresa sola, es que estaría presentando pérdidas cercanas a los 400 mil millones de pesos en el periodo 2012-2015. 400 mil millones de pesos de pérdidas contables significan cerca de 220 mil millones de pesos de menores transferencias al municipio de Medellín. Esto es un tema que yo quiero que ustedes tengan presente. construir el negocio de movilidad, y esto es para llegar a 300 mil usuarios en la primera etapa, que es una cifra sinceramente insignificante. Uno para realmente posicionar aún en el negocio de movilidad, tiene que aspirar a tener una participación del mercado relevante. Entonces, pensar en construir una participación de mercado relevante, sostenible, implica un esfuerzo muchísimo mayor desde el punto de vista contable. Adicionalmente, los requerimientos de inversión son gigantescos y como vamos a ver, compiten con las necesidades de inversión del grupo empresarial en negocios con un mejor perfil de riesgo. Eso nos hace entonces a nosotros pensar que tenemos que traer a este Consejo alternativas tendientes a proteger ese nivel de transferencias creciente a futuro que espera el dueño del municipio de Medellín de su grupo empresarial. Porque claramente son distintos los niveles de transferencias del grupo empresarial con UNE como está, o con una UNE repotenciada con un aliado estratégico. Nos afecta por dos vías. Primero, UNE sola va a tener que reflejar las pérdidas contables de construir el negocio de movilidad. Pero adicionalmente, UNE sola le va a demandar al grupo EPM destinar recursos importantes para construir infraestructura que podrían estar mil veces mejor aprovechados en los otros negocios del grupo. ¿Cuáles son las alternativas entonces que nosotros evaluamos cuando enfrentamos esa realidad de la industria? Y otra es una realidad que no podemos desconocer. Estamos en la obligación de aceptar una realidad que nos está hablando de forma contundente. La primera alternativa que contemplamos fue simplemente continuar con el negocio fijo actual sin apostarle a la movilidad, que es el que genera pérdidas contables y el que demanda gigantescas inversiones de capital a futuro. Esa es básicamente la misma estrategia que ha venido utilizando la empresa de teléfonos de Bogotá. A nosotros no nos parece prudente ni nos parece recomendable. Primero que todo porque nosotros creemos en el negocio de telecomunicaciones. Entendemos la importancia que tiene para esta ciudad y para la región y nosotros queremos continuar en el negocio. Entonces, no tener movilidad sería una renuncia estratégica inaceptable. Entonces, descartamos básicamente la alternativa 1. La segunda alternativa es construir orgánicamente el negocio de movilidad. Y ya les voy a demostrar por qué nosotros no consideramos que esa opción es interesante. Y la otra estrategia es hacer algo. Y hacer algo es buscar una alianza estratégica para complementar el negocio. Nosotros no queremos vender a UNI. Nosotros no queremos salir del negocio de telecomunicaciones. Es un componente muy importante del portafolio de servicios que nosotros prestamos. EPM tiene una ventaja competitiva gigante no sólo en Colombia sino en otras latitudes precisamente por ser un prestador integrado de servicios públicos. Entonces, para nosotros la presencia del grupo empresarial en el negocio de telecomunicaciones es un imperativo al cual nosotros desde la administración no estamos dispuestos a renunciar. Por eso no hemos hablado nunca de la venta de la empresa. Porque nosotros lo único que estamos buscando con esta propuesta que estamos trayendo al Consejo es precisamente el fortalecimiento de la misma para que sea sostenible, competitiva, rentable y generadora de empleo dentro del grupo empresarial. La alternativa 1 entonces, como les comenté, no nos parece prudente. Eso sería apostarle a una empresa en decrecimiento. Es dejar marchitar a una empresa que tiene un alto potencial de ser muchísimo mejor. Les cuento la alternativa 2 y es seguir como estamos. Es apostarle a una UNE 100% pública desconociendo la realidad de la industria y desconociendo las oportunidades gigantes que tiene de ser un motor muchísimo más importante para la ciudad y para la región. Eso nos implicaría destinar recursos por cerca de un billón de pesos a construir el negocio de movilidad. Eso es el equivalente más o menos a la construcción de Espíritu Santo. Entonces, es decir, nosotros vamos a esperar a descartar, vamos a empezar a destinar recursos que podríamos destinar a consolidar la presencia del grupo empresarial y generación en el río Cauca para construir una red de infraestructura de movilidad que ya existe en Colombia. Vamos a duplicar redes. Pero ahí no está el problema. Hacer una inversión de un billón de pesos en movilidad nos llevaría a alcanzar un millón doscientos mil clientes. O sea, vamos a arriesgar más de un billón de pesos de patrimonio público con la aspiración de tener el 3% de participación del mercado de movilidad. Una empresa con un millón doscientos mil clientes en el mercado de movilidad prácticamente no existe. Otra vez, acordémonos de los 35 millones de clientes que tiene Claro y de los 16 millones de clientes que tiene ya Movistar. Entonces, nos parece sinceramente un despilfarro de recursos públicos apostarle con la dinámica de la industria, con la obsolescencia de las tecnologías y con la posición dominante que existe en este momento en el mercado colombiano a que une y construya con recursos públicos de los ciudadanos de Medellín una infraestructura de movilidad que podría sumar de una forma muchísimo más sensata. Entonces, eso no nos deja sino otra opción y esa opción que es la que estamos nosotros recomendándose es la búsqueda de una alianza estratégica. Y otra vez repito, búsqueda de una alianza para poder potenciar la empresa y la participación del grupo en este sector. Las ventajas de la alianza son que primero disminuye el riesgo de EPM en el sector de telecomunicaciones. Si nosotros nos aliamos con el socio correcto, evitaríamos tener que utilizar ese billón de pesos que tendríamos que destinar a la construcción de la red de movilidad. Ese billón de pesos de patrimonio público se podría utilizar y poner a trabajar en sectores muchísimo más rentables, más estables y con menor riesgo en otras empresas del grupo empresarial y en otros sectores. Esos son motores de generación de empleo y esos son los motores de generación de empleo que nosotros consideramos prudente seguirles apostando. Lo otro es que fortalecería la posición nuestra en el sector porque si buscamos el socio adecuado, nosotros estaríamos complementando nuestro portafolio de servicios con movilidad, tendríamos acceso a muchísimos más usuarios para poder amortizar las inversiones futuras y podríamos ofrecer un portafolio de servicios que nos lleves a una UNE ganando participación de mercado y generándole valor a sus dueños. Adicionalmente facilita el desarrollo de capacidades para competir efectivamente. Disminuye las necesidades de capital de PM. Otra vez es que los recursos de PM, recursos públicos son sagrados. Tenemos la obligación de destinarlos a aquellas aventuras que generen mayor competitividad, mayor rentabilidad y mayores dividendos futuros para el dueño. Adicionalmente, si encontramos el socio adecuado, que nosotros estamos convencidos de que lo encontramos, pues obviamente tendremos la oportunidad de aprovechar sinergias muy, muy, muy importantes. La oportunidad de explotar las sinergias existentes con un jugador que ya tenga presencia en movilidad en Colombia, son gigantes, son tan grandes como el mismo valor de la compañía. Entonces, sería realmente poco sensato de nuestra parte no evaluar ese potencial de explotación de sinergias tan grande que existe con la alternativa 3. Y por último, pues maximiza totalmente la infraestructura de los dueños. Nos permite entrar al negocio de movilidad rápido y de una forma contundente sin tener que hacer esfuerzos gigantes de inversiones. Y adicionalmente, estamos mejorando de una forma sustancial la probabilidad de éxito del negocio futuro. Y la probabilidad de éxito del negocio futuro es importante porque, primero que todo, es la probabilidad de seguir generando empleo en el sector, en una ciudad como Medellín, que cree infinitamente en el potencial que tiene el mismo para darle ventajas competitivas. Entonces, esta es una opción que protege el empleo que ya existe y potencializa la creación de muchísimos más empleos en la ciudad. Las otras opciones, a nuestro modo de ver, son riesgosas desde el punto de vista de estabilidad del empleo. Porque una empresa que no es competitiva, pues obviamente es una empresa que no puede garantizar a futuro estabilidad y oportunidades profesionales para sus funcionarios y trabajadores. ¿Cuáles son las desventajas? Para hacer una alianza estratégica, primero que todo, pues obviamente se tiene que hablar del control de la empresa. Se pierde control de la empresa. Adicionalmente, no puede estar uno muy apegado a las marcas. Yo digo que el valor de la marca es el valor de generación de caja futuro. Una marca vale en cuanto tenga capacidad de generar valor y flujo de caja y dividendos a futuro. Ese es el valor de la marca, no es cuánto se ha invertido para posicionarla. Es cuál es su real capacidad de generación de fondos a futuro. Entonces, no hay garantía de que la marca UNE permanezca. Se hará una evaluación juiciosa en el momento en que sea pertinente de cuál es la marca que comercialmente tiene más potencial para llegar a todos los usuarios. Adicionalmente, es una solución que no es reversible. Una vez uno entra en una alianza y hace un matrimonio, pues obviamente desbaratarlo ya no es una opción. Uno está comprometido con seguir trabajando con ese socio o ese alado que quiere sumar uno a la construcción del negocio. Y por último, nosotros somos conscientes de que esta alternativa puede generar resistencia en la comunidad por la invitación de un socio privado a que sea parte de uno de los negocios del grupo empresarial. Nosotros entendemos esa prevención que puede existir, pero nosotros tenemos los argumentos para demostrar que construimos muchísimo más capital público cuando sumamos un socio. Entonces, lo que nosotros queremos transmitir a las comunidades es que la verdadera protección del patrimonio público es básicamente la protección del valor de ese patrimonio que hemos construido por décadas y la optimización de las transferencias que a futuro pueda recibir el municipio de Medellín por su propiedad en este grupo empresarial. Y adicionalmente reconocemos que ya tenemos socios privados en muchas otras latitudes. Entonces, nosotros evaluamos muchísimos jugadores para llegar a la conclusión de que Millicom era una buena opción. Nosotros contemplamos una alianza o potenciales alianzas con Movistar, con DirecTV, con TV Azteca, con Claro, con la ETV, con la compañía brasilera OI y con France Telecom. O sea que nosotros miramos todo el espectro de potenciales socios y los evaluamos. Y la gran realidad es que la conclusión a la cual nosotros hemos llegado es básicamente que Millicom es el mejor socio que nosotros podemos conseguir para uno. Y la explicación de por qué Millicom y por qué no otro es muy clara. El primer factor y el factor más importante de todos es con qué alianzas, estrategias, tendríamos nosotros la oportunidad de obtener sinergias significativas. Y eso restringe muchísimo el universo de potenciales aliados estratégicos. Porque el gran potencial de alcanzar sinergias se obtiene con un socio que tenga lo que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos una fortaleza impresionante en el negocio fijo. Nosotros necesitamos un socio que tenga no sólo fortaleza en movilidad, sino que tenga fortaleza en movilidad en el mercado colombiano. Para poder alcanzar sinergias se necesita que ese socio ya tenga operaciones en Colombia. Entonces cuando nosotros miramos la ETV, miramos a Movistar, miramos a DirecTV, miramos al grupo Salinas con TV Azteca, miramos a Comceli, miramos a Tigo, nos encontramos que había dos socios que nos podían ofrecer la oportunidad de alcanzar esas sinergias importantes. O digamos que son tres, que son los jugadores actuales en el mercado colombiano. El primero de ellos es Comceli, pero pensar en una alianza con Claro es absolutamente descabellado. Porque por la posición dominante que tiene Claro, pues obviamente esto no es una transacción que sería aprobada por absolutamente ninguna entidad regulatoria. Y adicionalmente no sentimos que el grupo EPM tenga valores similares a los que tiene esta multinacional en Colombia. La otra oportunidad entonces de alcanzar sinergias se daba con Movistar. Pero nosotros no podemos desconocer la difícil situación financiera y económica que tiene Movistar en este momento. Movistar está pasando por serias dificultades financieras y está vendiendo operaciones en América Latina precisamente para repagar deuda, porque tiene básicamente unas obligaciones importantes de endeudamiento que lo obligan a deshacerse de ciertas operaciones para conseguir la deuda que requiere para bajar, para conseguir precisamente el capital que requiere para bajar endeudamiento. Miramos entonces a Tevi Azteca. Tevi Azteca no tiene presencia en movilidad en Colombia, entonces no nos estaría aportando absolutamente nada. No habría sinergias que alcanzar con Tevi Azteca. Adicionalmente, Directivi le pasa lo mismo, no tiene pues como desplegado el tema de movilidad y con la ETV estaríamos básicamente acercándonos a una empresa que obviamente tiene una fortaleza importante en el mercado de Bogotá, pero que tiene a nuestro modo de ver unas debilidades muy importantes desde el punto de vista estratégico y no tiene movilidad. Adicionalmente, miramos complementariedad de mercados y en complementariedad de mercados otra vez vemos muy buena complementariedad con los tres actores que tienen presencia importante en Colombia en movilidad, que son los actores que tienen una cobertura geográfica importante. Ya dijimos porque habíamos descartado a Claro y a Movistar, entonces nos da básicamente que es Millicom con Colombia Móvil, Tigo como la opción ideal. Y después miramos solidez financiera y en solidez financiera las dos mejores empresas son el grupo, obviamente, Claro, con Carlos Slim y adicionalmente Millicom, que presenta una solidez financiera que a nosotros nos da total tranquilidad, tiene un balance sano, tiene operaciones rentables en todos los países donde opera en este momento en el mundo y ha demostrado ser una de las operaciones más rentables de la industria. Y por último, miramos el tema de cultura y en el tema de cultura tenemos la ventaja que con uno de esos operadores que nosotros contemplamos, pues tenemos una relación de cerca de seis años, o sea que ya nos conocemos, no estamos invitando a alguien desconocido, estamos simplemente proponiendo profundizar una relación que se ha venido construyendo durante los últimos seis años. Entonces, eso fue el universo de jugadores que nosotros evaluamos. Y esa evaluación que hicimos juiciosa, que tiene adicionalmente un sustento muy importante de las sinergias que se generarían en una potencial operación, es la que esperamos presentar con todo el detalle en una sesión posterior del Consejo. Pero quiero contarles un poquito de quién es Millicom y por qué estamos nosotros diciendo que este sería un buen socio para el grupo EPM. Primero, es una empresa que tiene 45 millones de clientes. Ya vimos que las 29 empresas más grandes del mundo se caracterizan por tener cada una de ellas más de 170 millones de clientes. Esta es una empresa muy particular que a pesar de que tiene menos suscriptores que esos 170 millones, que es más o menos el promedio de las 29 líderes, pues tiene una presencia muy importante en mercados emergentes. Latinoamérica, África y Centroamérica. Está presente en 15 países. Esa presencia en 15 países y esa rentabilidad que muestran los 15 países, más los 45 millones de clientes y la presencia tan importante con más de 7 millones de clientes que tiene en Colombia, pues nos lleva a pensar que es una buena alternativa. Pero lo otro que nos gusta es que es una empresa que ha venido ganando participación de mercado en Colombia. Y ganar participación de mercado en movilidad en Colombia compitiendo contra un jugador que tiene el 70% del mercado de movilidad de voz no es una aventura sencilla. Y Millicom ha ganado tres puntos de participación de mercado en los últimos años compitiendo contra Claro y contra Movistar. Eso nos lleva a nosotros a la conclusión de que es un buen operador, es un operador ágil. Pero adicionalmente lo otro que nos gusta es que en todos los países donde está operando tiene una posición de liderazgo. El país donde tiene una menor participación de mercado mili como en este momento en el mundo es Colombia. Pero si uno ve los otros países, en Centroamérica es líder absolutamente en todos los mercados. Líder en El Salvador, líder en Guatemala, líder en Honduras. En Salvador y Guatemala, países donde nosotros tenemos una presencia importante como grupo en el negocio de distribución. En Bolivia tiene el 37%, en Paraguay el 57% y así sucesivamente. Entonces estamos hablando de un jugador que cuando entra a un mercado está buscando ocupar posiciones de liderazgo. A nosotros no nos cabe la menor duda de que una alianza estratégica entre UNE y Millicom estaría básicamente conformando un operador que muy rápidamente sería el segundo operador más importante de Colombia. Lo otro es que las cifras financieras de Millicom nos generan tranquilidad. Es un grupo empresarial que tiene una generación de caja muy similar al grupo EPM. Estamos hablando de una empresa o de un grupo que tiene cerca de 5 billones de dólares en ingresos y que genera una EBITDA muy cercana a lo que generamos nosotros. EPM el año pasado cerró con 2.1 billones de dólares de EBITDA. Millicom cerró también con 2.1 billones de EBITDA. O sea que son grupos económicos muy similares. Tienen fortalezas muy parecidas y tienen una capacidad de generación de utilidades bastante similar. Ellos cerraron el año 2012 con una utilidad de cerca de 700 millones de dólares, nosotros de 900. Y ellos están en una industria reconocida por ser una industria de alta competencia donde los márgenes son realmente muchísimo más apretados que en los negocios donde nosotros participamos. Eso nos genera entonces a nosotros tranquilidad. Pero nos genera tranquilidad también el récord que ellos han mostrado en Colombia con Colombia Móvil. Porque no podemos desconocer que desde la entrada de Millicom a Colombia Móvil las cosas han mejorado. Han crecido los ingresos que pasaron de 740 mil millones de pesos en el año 2007 a cerca de 1.3 billones este año. Ha mejorado el margen EBITDA que creció 5 puntos entre el año 2007 y el año 2011 pasando del 22 al 27%. Ha mejorado la utilidad neta que pasó de una pérdida de 70 mil millones de pesos a una utilidad de 60 mil millones de pesos este año. Pero lo que destaco yo más de Millicom es haber crecido 3 puntos de participación de mercado en una industria claramente dominada por una posición exageradamente fuerte de uno de los jugadores. Adicionalmente crecieron clientes de 3.2 a 5.7. O sea que este es un operador que ha demostrado claramente que conoce este país y que sabe hacer la tarea. Por eso es básicamente que nosotros estamos diciendo que es una buena opción para contemplar. ¿Cuáles serían los beneficios entonces de una alianza? La primera de ellas es que automáticamente nos daría mayor cobertura geográfica. En una alianza con Millicom nosotros estaríamos pasando a cubrir 655 municipios en Colombia. Eso nos complementa muy bien la presencia que tenemos nosotros a través de UNE. Nos estaría abriendo oportunidades de ventas cruzadas en muchísimas otras geografías del país que en este momento no tenemos nosotros cobertura. Adicionalmente mejoraría muchísimo la capacidad de generación de ingresos de la empresa fusionada. Tendríamos la oportunidad de ofrecer a nuestros clientes paquetes fijo móvil. Haríamos ventas cruzadas. Adicionalmente mejoraría de una forma sustancial la facturación promedio por cliente y permitiría un crecimiento muy importante del grupo empresarial en el segmento corporativo, donde claramente las soluciones de movilidad son fundamentales para alcanzar un buen posicionamiento. Adicionalmente pues sería como ya comenté, profundizar una relación que conocemos. Somos complementarios y nos permite optimizar sinceramente recursos. Nosotros ya tenemos la licencia de 4G, ellos no la tienen. Entonces esto básicamente les permitiría a ellos no tener que participar en esa subasta de 4G o participar en esa subasta de 4G con una estrategia muy distinta. Y a nosotros nos permitiría no tener que desplegar esa red de movilidad, ese billón de pesos del cual hemos estado hablando tanto, que otra vez nos parece a nosotros que no es una muy buena decisión de negocios. Adicionalmente permitiría explotar sinergias y reducir de forma considerable a futuro tanto la inversión de CAPEX como la inversión de OPEX. ¿Cómo quedaría el espectro? La empresa fusionada quedaría con 105 MHz en bandas altas. En la actualidad todos entendemos que el tope regulatorio son 85 MHz. Entonces básicamente nos tocaría buscar alternativas para esos 20 MHz adicionales que quedarían. Nosotros tenemos el entendimiento de que el Ministerio de TICS es consciente de esta particularidad que traería una potencial fusión de estas dos compañías y que tomaría las medidas apropiadas para que esto no fuera un inconveniente, incluyendo opciones como la de incrementar topes. Adicionalmente, pues esa misma fusión traería oportunidades interesantes de valorizar esos 20 MHz en caso de que no se suban los topes regulatorios. Esos 20 MHz son un valor adicional que recibiría la empresa fusionada, porque tienen un muy buen valor en el mercado. Nosotros hemos hablado mucho de que las sinergias con un socio que tenga presencia en movilidad en Colombia son significativas. Y simplemente quiero adelantar que un tercero ha valorado esas sinergias en cerca de 1.2 billones de dólares. Sinergias que vienen por todo el tema de costos de operación son en cerca de entre 600 y 800 millones de dólares por incremento de ingresos entre 200 y 265 millones de dólares, por todo el tema de inversiones de capital a futuro entre 300 y 336 millones de dólares, por el solo el tema de la licencia son 137 millones de dólares. Tiene unos costos de integración y tiene un crédito fiscal. Otra vez, esto son estimaciones de un tercero que estaremos presentando con todo el detalle que se requiere aquí en el Consejo de Medellín para conocimiento de absolutamente todos los concejales y de la comunidad. Pero lo que es una realidad es que aquí hay un valor significativo sobre la mesa por el hecho de hacer una integración de una compañía fija con una compañía móvil con presencia en Colombia. Sinergias que están valoradas en 1.2 billones de dólares y que no fueron incluidas en las proyecciones de transferencias con y sin alianza estratégica que presentamos en aceptatos anteriores. ¿Cuál es la propuesta entonces de estructura societaria que nosotros estamos trayendo para evaluación del Consejo? Lo que se está proponiendo es que se permita llevar a cabo esa fusión de UNE con una holding de Milicom. Una holding que tiene Milicom básicamente en España y que tiene la propiedad de las acciones de Colombia Móvil Tigo. Lo que resultaría sería una UNE fusionada, es UNE la sociedad absorbente y en UNE quedarían participaciones equilibradas del grupo EPM y del grupo Milicom. Esa empresa UNE fusionada con participaciones equilibradas que sería una empresa mixta, tendría la propiedad entonces del 75% de Colombia Móvil Tigo. Esta estructura permite no sólo incrementar de una forma significativa el valor del patrimonio público que tiene el grupo EPM invertido en la industria, sino que adicionalmente consolidaría una de las empresas más importantes de la industria en Colombia. ¿Quiénes nos han acompañado en esta evaluación de la transacción que nosotros estamos trayendo para análisis del Consejo? El banco de inversión que hemos utilizado es MBA Alasart, un banco muy reconocido de reputación global, el de mayor crecimiento en Latinoamérica, que ha estado involucrado en transacciones tan importantes como la fusión de Vivo y Telecep en Brasil, que tuvo una valoración de más de 15 billones de dólares. Es un banco de primer nivel en el mundo que ha acompañado al grupo EPM en otras transacciones importantes en el pasado. Toda la estructuración legal ha sido desarrollada por Gómez Pinzón Zuleta, que es otra vez una firma de abogados de reconocido prestigio en el país. Contratamos dos firmas para realizar el tema de evaluación de opciones estratégicas y para medir las sinergias asociadas a esta integración. Son Oliver Wyman y Pyramid Research, que son otra vez dos firmas de talla mundial. Adicionalmente nos acompañó KPMG en la debida diligencia contable laboral y tributaria. Adicionalmente encontramos con la asesoría de White Delity, que realizó toda la debida diligencia técnica de redes básicamente cruzadas entre una empresa y la otra. Y tenemos a Corbanca contratado para que emita una opinión independiente sobre los términos de intercambio o las valoraciones cruzadas que se realizaron entre los dos grupos de empresas. Y por último tenemos un asesor para todo el manejo de todo lo que es deuda externa. Como ustedes saben, EPM tiene bonos en el mercado internacional, entonces necesitamos contar con Sherman Sterling también para el manejo de esos, para el manejo de todo lo que son los tenedores de bonos. Aquí no hay nada sobre piedra. Nosotros no tenemos ningún acuerdo con Millicom. Lo que tenemos simplemente es una intención, intención de parte nuestra de llevar a cabo esa alianza estratégica si el Consejo la aprueba. Eso es básicamente lo que existe. Los asesores nos han estado acompañando en la estructuración simplemente de una transacción que pueda llevarse a cabo en caso de que contemos con la aprobación de este Consejo. ¿Cómo sería el gobierno corporativo de esa entidad fusionada en caso de que ustedes aprueben seguir adelante con esta transacción? El máximo órgano obviamente sería la Asamblea de Accionistas y contaría con una junta directiva. La intención de las partes es que esa junta directiva esté conformada por seis miembros, tres miembros nombrados por el grupo EPM y tres miembros nombrados por Millicom. Esa junta directiva tendría un presidente que sería uno de los tres representantes nombrados por el grupo EPM y tendría un vicepresidente que sería uno de los tres representantes nombrados por Millicom. Ese vicepresidente tendría lo que se llama un voto decisorio, que es básicamente el que desequilibraría cualquier votación que fuera 3-3, pero no sobre asuntos de fondo en la empresa fusionada. Para decisiones trascendentales y relevantes como fusiones, transformaciones, cambios de estatutos, venta de activos, venta de la empresa, se requeriría una mayoría calificada. Esa mayoría calificada son cuatro de seis personas en la junta directiva, o sea que eso necesitaría básicamente mayoría, o el 70% de los votos en la Asamblea. O sea que cualquier decisión trascendental en la empresa fusionada necesitaría un acuerdo entre el grupo EPM y Millicom como accionistas. ¿Cómo sería la administración de la empresa funcionada? Y aquí quiero explicar básicamente por qué se plantea de esta manera. La intención de los dos grupos empresariales es que el presidente de la empresa sea nombrado por Millicom. Nosotros entendemos y reconocemos que el futuro de la industria de telecomunicaciones está en la movilidad. Reconocemos y aceptamos que la industria de las telecomunicaciones está dominada por jugadores de talla mundial, con grandes economías de escala y con un número significativo de suscriptores. De los dos socios que estamos revisando este negocio, hay uno de los dos socios que tiene esas fortalezas que necesita una empresa en el sector para ser sostenible y competitiva. Y ese socio es Millicom. Por eso, tanto el grupo EPM como Millicom tienen la intención, en la propuesta que traemos al consejo, de que eso que se llama control gerencial de la empresa quede en cabeza del socio que tiene la experiencia y que tiene básicamente el conocimiento de la industria de movilidad. La empresa fusionada tendría un auditor interno. Ese auditor interno sería nombrado por EPM. Eso sería como el controlador básicamente de todos los temas financieros en la empresa y haría seguimiento básicamente de la misma. Eso sería un funcionario directamente nombrado por EPM. Y adicionalmente EPM tendría el presidente del comité de autoría. Y ya conté que tendría el presidente de la junta directiva, que es básicamente la persona que promueve, propone y maneja la agenda de las juntas directivas de la empresa. Eso es básicamente. Adicionalmente es importante también contarle al consejo que nosotros como grupo empresarial estamos proponiendo que en caso de que esto básicamente poderse materializar, el grupo EPM tenga una cláusula de protección del patrimonio público. ¿Qué es una cláusula de protección del patrimonio público? Es una opción de salida entre los años 3 y 10, que obligue básicamente a que en caso de que el grupo empresarial, por cualquier razón, decida salir de esa participación, que esa participación se tenga que pagar a precios de mercado, con un mecanismo claro para poderla realizar. Lo que no queremos es que suceda lo que le sucede a ciertos inversionistas cuando ceden el control de una empresa y después no tienen cláusula de protección del patrimonio público. Porque básicamente eso disminuye considerablemente el valor de esa participación restante del grupo empresarial. Es una cláusula planteada otra vez desde la prudencia de un buen administrador de negocios que tiene que garantizar que a futuro básicamente tiene opciones de salida a precios de mercado en caso de que se tengan que ejercer. Vamos a traer en una posterior presentación con los 21 concejales la valoración preliminar de esta transacción. Valoración que ha sido entregada a cada uno de ustedes en las copias de la presentación que yo traje el día de hoy. Esas valoraciones no las queremos proyectar en este momento simplemente por temas de confidencialidad. Milicom es una empresa listada en las bolsas de valores en el exterior y está sujeta a ciertas restricciones desde el punto de vista de manejo confidencial de información. Pero lo que sí quiero compartir con ustedes es que las valoraciones cruzadas de la propiedad de los activos que tiene Milicom en Colombia con la propiedad de los activos en el sector de telecomunicaciones que tiene el grupo EPM en Colombia tienen una diferencia a nuestro modo de ver que es del orden de entre 1.1 billón de dólares y 1.3 billones de dólares a favor del grupo EPM. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de realizar una operación de integración para que las participaciones en el negocio de telecomunicaciones de lo que tiene Milicom y lo que tiene el grupo EPM en Colombia queden equilibradas 50-50 esto implicará a favor del grupo EPM un dividendo de entre 650 y más o menos 700 millones de dólares. Esto es más de un billón de pesos que entraría al grupo empresarial por realizar esta integración que estamos proponiendo. Un billón de pesos de patrimonio público que se transferiría vía un dividendo extraordinario al municipio de Medellín para apalancar su plan de desarrollo. Esto es una transacción que desde todo punto de vista maximiza el patrimonio público del grupo EPM y por eso es que nosotros nos sentimos absolutamente tranquilos trayendo esta propuesta a consideración de este consejo porque es una propuesta que potencializa futuro el nivel de transferencias del grupo EPM al municipio las protege, les limita el riesgo pero es una propuesta adicionalmente que libera una cantidad sustancial de recursos para el grupo EPM de capital público y para el municipio de Medellín. Recursos muy importantes para llevar a cabo todos los grandes programas que están en este momento en el plan de desarrollo y que le apuntan a construir a una Medellín mucho más equitativa. Nosotros consideramos que este es el momento precisamente para considerar una propuesta de esta naturaleza y consideramos que es responsabilidad nuestra como administradores contarle al Consejo de Medellín quien es el ente que decide si esta transacción se lleva a cabo que existe una muy buena oportunidad de proteger el patrimonio público que por tantas décadas ha construido con tanto esfuerzo el municipio de Medellín en el grupo empresarial. Consideramos entonces que esta propuesta fortalece el patrimonio público contribuye a mejorar la sostenibilidad del futuro de UNE por lo de portafolios complementarios por lo de compartir inversiones en infraestructura por lo de aprovechar todo el tema operativo adicionalmente consideramos que es una oportunidad muy buena para nuestros trabajadores funcionarios y contratistas es la mejor forma de garantizar a futuro oportunidades de crecimiento de empleo en el sector TICS para el grupo empresarial darle la espalda a las realidades de la industria darle la espalda a la realidad de la industria en Colombia y darle la espalda a una opción concreta tangible, prudente y buena para el negocio de telecomunicaciones del grupo empresarial nos parece que de nuestra parte sería no ser absolutamente sensatos con ese mandato que tenemos temporal de custodios del patrimonio público del grupo empresarial adicionalmente permite un manejo empresarial con visión de largo plazo nos permite apostarle a una industria y a una compañía fortalecida tiene el componente muy importante de que Medellín continuaría siendo la sede de esa gran empresa de telecomunicaciones en Colombia con todo lo que esto implica en términos otra vez de fortalecimiento de la capacidad de innovación y de transformación de la ciudad y con todo lo que tiene esto en términos de atracción de obviamente las mejores compañías del mundo a que se asienten en nuestro territorio esta transacción entonces a nuestra forma de ver es una transacción que no tiene sino puntos positivos para el patrimonio público y para el grupo empresarial por último no quiero terminar sin reiterar que esta fusión impactaría positivamente las transferencias de EPM al municipio a futuro el escenario más positivo de transferencias a futuro del grupo EPM al municipio de Medellín también pasa por la estudio por el estudio de esta transacción que traemos para consideración del consejo estas proyecciones muestran claramente que las transferencias crecerían a futuro y otra vez esto sin tener en cuenta las enormes sinergias que se han detectado por cerca de un millón de dólares que en este momento nosotros no hemos querido incorporar en ese nivel de transferencias al municipio que se han detectado Gracias.